A pesar de la tan necesaria ayuda humanitaria para Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloqueó con contenedores el paso en el puente fronterizo con Colombia y mientras el denominado Grupo de Contacto y la Unión Europea abogan por el diálogo como la única salida a la crisis, el gobierno estadounidense tiene un tono más amenazante. Tendremos el repaso de estas y más noticias en el Noticia Mundo, nuestro resumen con la información global más destacada de la semana. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos este fin de semana por CB24, 24 horas conectados con la información.